¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de Derecho de la Seguridad Social. Como ustedes recordarán, en el anterior video hemos visto lo que es la seguridad social en Bolivia en la primera parte. En este video vamos a completar ese tema con lo que refiere a la seguridad social en Bolivia, segunda parte. Para recordar, a partir del año 1941 en Bolivia se requirió la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo y se organizaron distintas comisiones de estudio que estaban conformadas por expertos nacionales e internacionales, el mismo que derivó en la presentación del Código de Seguridad Social, que se inspiró en lo que era el Convenio 102, denominado la Norma Mínima sobre la Seguridad Social, que fue dictada en 1952 por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El Código de Seguridad Social fue aprobado, promulgado y puesto en vigencia a través de la ley dictada en fecha 14 de diciembre de 1956. ¿Cómo se define el Código de la Seguridad Social? El propio código, en su artículo primero, se autodefine como un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, tiende a proteger la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar. Es la autodefinición del Código de Seguridad Social. ¿Cuál es el contenido que nos presenta el Código de Seguridad Social? Va a incorporar tres regímenes, cuáles son el del seguro social obligatorio, el de las asignaciones o subsidios familiares y el de la vivienda de interés social. Es decir, esta norma impone un sistema de seguridad social único con unidad administrativa. Es decir, todo el manejo administrativo estará en manos o estaba en manos de las cajas de seguridad social que eran los entes responsables de la gestión, aplicación y ejecución del sistema. Posterior al código se va a dictar el reglamento del Código de Seguridad Social que fue aprobado mediante Decreto Supremo número 05315 de fecha 30 de septiembre de 1959 y es la disposición que se encarga de reglamentar, regular y ampliar el contenido del Código de Seguridad Social. En base a estas dos disposiciones es que la seguridad social se va a mover y se va a realizar una serie de modificaciones al Código de la Seguridad Social y a su reglamento. Entre estas principales modificaciones que han sufrido podemos ver que el Código de Seguridad Social ha tenido varias modificaciones como consecuencia y resultado de la dinámica normativa internacional, también por la imposición de políticas gubernamentales que en muchos casos tienen que ver con la tendencia ideológica imperante y también por las conquistas laborales reflejadas en la acción de las organizaciones sociales sindicales. Es decir, las diferentes leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, etc. han derogado hasta el 60% de su contenido. Es decir, el contenido original de 1956 prácticamente ha sido derogado en un 60%. Cabe mencionar que la parte del Código vigente que corresponde a la seguridad social a corto plazo aún hoy es de aplicación obligatoria en todos los niveles de carácter privado y público. A continuación vamos a seguir presentando las disposiciones que modificaron el Código de Seguridad Social. Una primera norma fue la reforma del Sistema Boliviano de Seguridad Social dictada el 24 de diciembre de 1975 a través del Decreto Ley número 13.214 que realiza una reforma al Sistema Boliviano de Seguridad Social en los siguientes capítulos del Código de Seguridad Social. A la afiliación, a la vigencia de derechos, al sistema de médico familiar, a las prestaciones en dinero, a las asignaciones familiares, a las cotizaciones y a la organización de la Caja Nacional de Seguridad Social. Este decreto ley de 1975 actualmente tenemos que decir que está vigente toda vez que en fecha 1 de mayo del año 2010 se dictó la ley 006 que en su parte fundamental dispone elevar a rango de ley el decreto 14.643. Es decir, está vigente y es la ley del Estado Boliviano número 006. En fecha 3 de junio de 1977 se dictó el decreto ley 14.643 que entre sus disposiciones fundamentales complementa y reglamenta el decreto ley número 13.214. Ambas disposiciones, ambos decretos leyes de 1975 y 1977 aún se encuentran vigentes y se encuentran sus disposiciones también en el Reglamento Único de Prestaciones aprobado mediante resolución administrativa número 064-2018 de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo o ASUS que fue aprobado en noviembre de 2018. La nueva política de ajuste estructural. El 29 de agosto de 1985 se dictó el decreto supremo número 21060 que si bien no es una disposición propiamente de la Seguridad Social tiene connotaciones en el orden de la Seguridad Social pues aplica políticas que liberalizó el mercado financiero y redujo el costo de las pensiones para los jubilados. Otra modificación al Código de Seguridad Social es la ley que aplica la división de los regímenes de la Seguridad Social. Esta es una ley fundamental que fue dictada el 15 de abril de 1987 y por el cual abre una nueva etapa en la Seguridad Social pues modifica la estructura del régimen de seguro social obligatorio pues va a disponer y va a crear el régimen a corto plazo que va a estar a cargo de las cajas de salud. También va a crear el régimen de pensiones básico y complementario de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales a largo plazo a cargo de los fondos de pensiones y va a trasladar a los empleadores la responsabilidad del pago de las asignaciones familiares. Como podrán ver esta es una ley fundamental porque va a dividir esa administración y así lo va a complementar el decreto reglamentario que va a permitir la estructura general del sistema boliviano de seguridad social que ha sido aprobado mediante el decreto reglamentario número 21.637 del 25 de junio de 1987 que va a reglamentar la ley 924 y va a disponer los niveles operativos el corto plazo en la caja de salud o en las cajas de salud el largo plazo en los fondos de pensiones y la política responsable de la dirección y planificación de la seguridad social va a estar a cargo del Ministerio de Salud. Asimismo, este decreto reglamentario 21.637 va a cambiar las denominaciones de Caja Nacional de Seguridad Social a lo que es hoy la Caja Nacional de Salud la Caja Petrolera de Seguridad Social a lo que es hoy la Caja Petrolera de Salud y así las cajas que existían van a convertirse simplemente en cajas de salud. Otra modificación es la ley número 1732 del 29 de noviembre de 1996 esta ley va a introducir un nuevo sistema de seguridad social de largo plazo la jubilación, la invalidez, la muerte los riesgos profesionales se van a incorporar sustituyendo el sistema de reparto que estaba regulado por el Código de Seguridad Social por un sistema de capitalización individual a cargo de las administradoras de fondos de pensiones o AFPs es decir, el año 96 se van a implementar el sistema a largo plazo a cargo de las AFPs que hasta el día de hoy aún están subsistentes. Otra ley principal que va a modificar también el Código de Seguridad Social es la ley 065 que va a crear el sistema integral de pensiones por sus siglas denominado SIP del 10 de diciembre del año 2010 esta ley va a abrogar la ley 1732 y es considerada como la reforma de pensiones que implanta el sistema integral de pensiones con un seguro social de largo plazo que incorpora tres regímenes de financiamiento el contributivo el semicontributivo y el no contributivo en el sistema integral de pensiones además va a crear la gestora pública de seguridad social de largo plazo como administradora de pensiones de jubilación en reemplazo de las AFPs bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sin embargo cabe destacar que hasta la fecha no entra en vigencia pues el Decreto Supremo 38-37 del 20 de marzo de 2019 posterga por tercera vez el inicio de sus operaciones esperando que éstas se inicien recién el año 2021 ha existido una serie de incorporaciones no al Código de la Seguridad Social sino a las prestaciones de servicios en salud una de ellas es la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado del 30 de diciembre de 2013 que segura la atención de salud de la población que no se encuentra cubierta por el Seguro Social obligatorio de largo plazo es decir va a permitir que los menores de 0 a 5 años y personas mayores de 60 años en adelante y mujeres embarazadas puedan ser atendidos por el Sistema Público de Salud tenemos también el Decreto Supremo que va a crear la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo la ASUS por sus siglas de fecha 16 de mayo del año 2018 conocido como Decreto Supremo 3561 que crea la ASUS para regular controlar supervisar y fiscalizar la Seguridad Social de corto plazo en Bolivia una otra ley fundamental es la Ley 1069 modificatoria a la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud por el cual el 28 de mayo del 2018 va a autorizar a los gobiernos autónomos municipales a manejar recursos económicos a cargo de la Cuenta Municipal de Salud En el tema de Salud también tenemos finalmente otra modificación que es el surgimiento de la Ley 1152 del Sistema Único de Salud o conocido por sus siglas la Ley del SUS que modifica la Ley 475 y a la Ley 1069 a través de esta disposición se va a establecer las bases para la atención gratuita integral y universal en los establecimientos públicos de salud disponiendo que las bolivianas y bolivianos que no están protegidos por la Seguridad Social de corto plazo sean beneficiarios para el acceso a los servicios de salud la resolución ministerial número 132 de fecha 27 de marzo del año 2019 reglamenta la aplicación técnica administrativa y financiera de esta ley finalmente nos vamos a permitir mostrar un proquis una imagen respecto de lo que es el sistema de seguridad social en Bolivia en este momento está dividida en el régimen a corto plazo que está referido a la salud y el régimen a largo plazo referido a las pensiones o rentas que tienen que ver con la invalidez vejez muertes riesgos profesionales y vivienda el cuadro es didáctico y seguramente en lo posterior vamos a mostrar un cuadro de todo el sistema de salud previamente incluido el régimen de corto plazo y el sistema público en las imágenes tenemos la bibliografía la música el apoyo en la edición cualquier comentario que ustedes puedan tener pregunta o duda les invitamos a que puedan realizarlo a nuestro canal y así mismo les invitamos a suscribirse muchísimas gracias hasta la siguiente oportunidad unidas Gracias.